Tú haces de Paco en el Pico. ¿Qué clase de persona es Paco? ¿Cómo lo describirías tú? Yo creo que Paco es un chaval maquinado que no tiene culpa de ser hijo de un comandante de la Guardia Civil y que le dejan ahí aislado y que me parece que es un personaje defendible y que hay que defender. Paco, Paco. Paco, Paco.